Hola amigos, muy buenas tardes Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar acerca de este grabador de DVD que tengo en mi poder Es un grabador de la marca Philips y el modelo es DVTR3380 Y es un grabador multiformato, que quiere decir eso? Que graba en cualquier tipo de DVD, ya sea menos R, más R O menos R, W y más R de W Aquí estoy enfocando las entradas principales, que es la entrada por video compuesto Las de audio y en la parte de abajo viene esta que antes era la digital Que no es tan importante en estos tiempos Muy bien amigos, pues les voy a hacer un pequeño paleo De este grabador de DVD, recuerden que estos productos normalmente son usados Nuevos ya no hay en ningún lado Por no decir en ninguna parte del mundo Aquí se puede apreciar un pequeño recargón Aquí está este recargón Pero, y algunos rasgos de uso Que son propios de un equipo usado Recuerden que el corazón de un grabador de DVD Pues es la unidad óptica que viene en esta parte interna Y acá en la parte trasera les voy a enfocar Vienen las otras entradas Que la única que nos faltaba pues es por video separado, super video Y las salidas que son también por super video, video compuesto y por componente Muy bien amigos, pues en un momento les voy a dar una demostración De como está trabajando este grabador de DVD Para que estén conscientes de lo que está haciendo Y bien, recuerden es un producto usado Pero trabajado perfectamente Muy bien pues, aquí estoy enfocado en su control remoto originalito Hago mis conexiones y regreso en un par de minutos Muy bien amigos, pues ya estoy aquí de regreso Ya hice mis conexiones Me estoy apoyando en una videocasetera VHS Voy a hacer una transferencia de VHS a DVD En este grabador del cual ya les estoy hablando Pues voy a proceder a manipular El grabador de DVD con El control remoto Aquí ya Va a empezar a leer El disco Estoy utilizando un DVD Menos R Y aquí se puede apreciar la marca Lo va a empezar a cargar Y en cualquier momento lo va a identificar Aquí está DVD menos R Aquí lo que voy a hacer Le voy a dar Play Aquí está A la reproductora VHS Y con el control remoto voy a buscar mi fuente Aquí viene Aquí ya tengo Lo que voy a empezar a grabar Es esto Es con el control remoto Otra vez lo voy a dar Y me va a empezar a grabar Aquí está Grabando Lo tengo en SP Y bueno pues lo voy a dejar grabando Porque no puedo estar aquí todo el tiempo Porque nadie vería el video Aquí está grabando Y regreso en un par de minutos Para hacer Uno de los pasos más importantes Que es la finalización De el DVD Muy bien amigos pues regreso En un par de minutos Muy bien amigos pues ya estoy aquí De regreso Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer En este momento Pues es Detener La grabación Y Pasar a la finalización Del disco Y para eso pues voy a utilizar Otra vez El Control remoto Aquí le voy a dar Stop Y aquí me va a aparecer Aquí está Actualizando disco Aguarde por favor Voy a detener Voy a detener La cinta Porque me va a viciar un poco El audio Y pues aquí está Título nuevo Pues aquí lo que vamos a hacer En este momento Es Ver De este lado Traigo el control En la mano izquierda El teléfono En la mano derecha Aquí está Lo que se grabó Y ya Ya formó El icono El grabador Va a hacer una toma abierta El grabador Ya lo formó Y ahora lo que vamos a proceder Otra vez Con el control remoto Es Empezar A manipular Y a llegar Aquí estoy enfocando El menú Estoy enfocando El menú Y voy a empezar A manipularlo Con el control remoto Aquí ya apareció DVD NTSC DVD Y editar ¿Verdad? Voy a seguir Voy a seguir Manipulando Le voy a dar Play Para que vean Vamos a ver Aquí está Lo que grabamos Aquí está Lo que grabamos Ahora lo que voy a hacer Es Darle Stop Alto Expulsar Expulsar El disco Para que vean Que es Este disco Que está En el cual grabamos Voy a volver Dentro del ser Todo Con el control remoto Lo voy a empezar A leer Aquí ya lo está Cargando Recuerden que a veces Es un poco tedioso Hacer Una demostración De cualquier dispositivo Por eso mucha gente No lo hace Pero es importante Que ustedes sepan Que está trabajando Perfectamente Aquí está Ya volvió a aparecer El icono Y pues lo que vamos A hacer nosotros Es Seguir manipulando Con el control remoto Y aquí Ya está Cambiar nombre Del disco Grabar título Nuevo Finalizar disco Me voy a ir A finalizar Disco Voy a tratar De mantener Aquí el enfoque Le voy a dar Ok Y aquí me Me A mi Entra un aviso Finalizar disco Advertencia Esta operación Permitirá Reconocir El disco En otros reproductores Pero una vez Finalizada No podrá Realizar más grabaciones En el disco Desea continuar Le voy a hacer Que sí Y le voy a dar Ok Aquí está Esta operación Puede demorar Unos minutos No desconecte La corriente Actualizando el disco Aguarde por favor O aguántese A las carnitas Aquí lo voy a dejar En tiempo real Para que vean Cómo está trabajando La unidad óptica La verdad Es que va Tendido Cuando la unidad óptica Está en perfectas condiciones Normalmente Se tarda Menos De lo que el mismo Reproductor O grabador Puede Puede indicarnos Aquí va Tendido 61 64 En cualquier momento Nos va a decir Que ya está Finalizado Recuerden que no es fácil Hacer Una demostración De este tipo La mayoría de la gente El 99% No lo hace Porque aún así La gente Este Ya que tiene La demostración Del aparato Que está Todavía tiene Muchas dudas Imagínense Quien no Sube un video Aquí cuando menos Saben que prende Que reconoce el disco Que graba Y que finaliza Ya después Lo demás Pues tendrían que irlo viendo Conforme van trabajando Aquí está 98% Lo voy a dejar aquí En tiempo real Aquí está 100% ¿Qué tal? Yo creo que Se aventó como un minutito Vamos a esperar Aquí ya estamos Miren ¿Qué tal? Aquí ya está listo Para reproducir Y le voy a dar One more time Con el control remoto Pero de este lado ¿Verdad? Aquí está ¿Qué tal amigos? Pues muy bien Aquí está Este grabador De DVD De la marca Philips Trabajando Perfectamente Bueno amigos Pues espero que Esta demostración Les haya servido De algo Y Hasta mi próximo Video